El secretario de Desarrollo Económico, Ramón Tomás Dávila Flores, dio a conocer que en Durango se han generado 10.338 empleos, resultado de la promoción del Estado que realizó el gobernador José Rosas Ayspuro, en diferentes giras de trabajo y que derivó en el crecimiento de nuevas plazas laborales. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el reporte del mes de noviembre en materia de ocupación y empleo, el Estado de Durango resaltó con las cifras mencionadas. El funcionario estatal explicó que lo que va de la administración del gobernador José Rosas Ayspuro se logró duplicar el crecimiento en el empleo formal con respecto al año pasado, llegando al nuevo récord de empleo registrados con 16.591 fuentes de trabajo. Agregó que respecto al mes de noviembre del año pasado se han creado 6.059 empleos que representa un aumento del 2,5% anual. Actualmente en todo el Estado se tienen 248.154 empleos debidamente registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, detalló Dávila Flores. El apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas por parte de la administración estatal así como de la confianza de los empresarios en nuestro Estado, es un factor fundamental que incrementa este indicador y favorece el desarrollo económico de Durango, manifestó el titular de Desarrollo Económico. Al cierre del décimo mes del año, Durango se mantiene en la cima de los estados con mayor índice de desocupación laboral con el 4,7%, solo abajo de Tabasco que sigue siendo el primer lugar desde el año pasado. De acuerdo a los indicadores de desocupación y empleo de octubre de 2018 que maneja el Inegi, la entidad redujo un poco la tasa de desocupación, pasando del 5% en septiembre de este año al 4,7% en octubre. Esto significa que redujo el número de desocupados de 39.241 personas a finales del mes de septiembre a 37.253 a finales de octubre. 2.000 personas lograron conseguir un empleo en el décimo mes de 2018. Con información del siglo de Durango y la voz de Durango anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¿Qué más?